Bueno, pues primeramente felicitar a la diputada Lucero Saldaña por ser la primera promovente y que esto nos una, no importa las diferencias políticas, pero que estemos… felicidades diputada, de verdad. Quedaría de la siguiente forma, en el caso de que se trate de un servidor público quien intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la pena prevista se incrementará hasta en una mitad de la que se imponga, coma, el resto de la frase que sigue. Y en el siguiente párrafo, en caso de que se trate de funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga. Esa es la propuesta, quisiera… si está de acuerdo, diputado… ¿En el segundo párrafo sería la pena impuesta? ¿De la pena impuesta? Lo que pasa es que, como ya habla de pena, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga, porque si no repetiríamos la palabra pena. Sí. ¿Sí? Correcto. Ya queda, ya. ¿Qué queda más claro? Nada más quisiera hacer una pequeña…